Para nosotros es muy importante porque hacemos un sacrificio enorme, tanto nuestro viejo o hay chicos que salen a trabajar para conseguir estos elementos. En tu caso, ¿por qué elegiste esta carrera puntual? Porque estoy inmerso en una familia que viene de la enfermería y además me cautivo de esta carrera muy, muy, muy linda. En tu caso, ¿qué importancia tiene esta mochila que recibe? Bueno, para mí es un logro histórico. Es muy importante a nivel de la escuela de enfermería porque han sido políticas públicas que han sido encaminadas y han logrado este gran triunfo para todos nosotros, tanto para los profesores, los enfermeros en prácticas y para los estudiantes porque esto antes corría por cuenta de los estudiantes y ahora, bueno, tenemos la dicha, el placer y el privilegio de haberlo recibido que contribuye a nuestra formación pero también a nuestras prácticas y por lo tanto es un día muy feliz para todos nosotros. ¿Para vos qué significa? Bueno, para mí es muy gratificante ya que todos los implementos que necesitamos para las prácticas son muy caros, son implementos muy caros y poderlos recibir, hay muchos estudiantes que no tienen la posibilidad económica de comprarlo y se te hacen muy tediosas las prácticas sin el material así que es muy bueno, muy gratificante y satisfactorio poder recibir el material. Y por último, en tu caso, ¿qué importancia tiene? Bueno, es muy gratificante haber recibido esto ya que muchos de nosotros no tenemos la posibilidad de comprarlo y se te hace mucho más amena la carrera y las prácticas y tener acceso a todo esto que hay muchos que hasta que no se reciban no lo van a poder tener. Entonces, está muy bueno y nos abre el mundo laboral.